Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alfonso Ramos Rincón, pero me gusta que me digan Foncho Ramos. Y pues les quiero platicar un poquito de este proyecto que lleva por nombre Zones Tumbados. Y lo que yo quiero hacer es rescatar la música folclórica veracruzada, lo que vienen siendo los Zones Jarochos, y fusionarlos con los diversos ritmos que tenemos actualmente, que van desde los corridos tumbados, desde el rap, desde el bumbab e incluso el reggaetón. Me gustaría más adelante crear una amalgama de estos sonidos, de mezclar lo tradicional con lo nuevo, que las nuevas generaciones se puedan expresar. Y mis referentes, mi referente mayor es Gustavo Cerati, me gusta mucho su música, su letra. Me gusta obviamente Nathanael Cano, que fue alguien que me enseñó y supe cómo encontrar el sonido. Me gusta también mucho un rapero que se llama Robot 95. Se puede decir que esos tres son mis ídolos y de donde estoy basándome para crear este proyecto. ¿Cuánto tiempo llevas con esta idea? Con la idea, llevo dos años, en diciembre de hace dos años, se me ocurrió, estaba el nombre, estaba el hype por los corridos tumbados, y como que empezaba la idea a sentar en mi cabeza las bases, hasta también hace un año que encontré cómo debería de sonar, cómo debería de ser un son tumbado, porque no existe un son tumbado. Realmente aquí se está haciendo la propuesta de que es un son tumbado, y estoy tomando una parte de esto, una parte de otro, y dando las pautas, las reglas. ¿Quiere decir que puede ser, si Dios quiere, mediante con el apoyo del público, el pionero del son tumbado? Se podría decir que esto no nada más es mío. Realmente tengo amigos detrás, tengo amistades que me ayudaron con la versada, que me han ayudado con las invitaciones, otros que han propuesto. No sería el referente ni nada, pero sí parte de los que quieren hacer esto. La nueva escena veracruzana, si le podemos llamar. Y también la nueva escena musical, porque hay otros compañeros que quizás aún no se conocen, pero que sé que también quieren jalar esta propuesta. Entonces yo quiero ser alguien que los motive, y que pueda juntar a nuevas personas, nuevas personas a hacer más música. Hablar más de amor, más de cosas lindas, crear una música nueva linda. Algo bien. Algo bien, algo bonito. O sea que no es un improvisado, no es un muchacho que se le ocurrió, se le ocurrió, ah pues ahorita agarro mi guitarra y me pongo a cantar. No, tu idea ya es de dos años y has ido trabajando en ella. Claro, es, mira, ha sido un proceso muy lindo, pero a la vez muy complicado, porque existe el miedo, existe el miedo de no lograrlo. Pero yo creo que si le pones ganas, Dios, la vida te pone cosas que te dicen, vas bien, no te bajes. Y cada día veo más, o sea, tengo miedo, pero veo que se está dando, que se puede dar. Veo que ya se me acercan más personas interesantes, digo, no me puedo bajar. Eso es lo que quiero, yo quiero poner en alto la música folclórica, que más que mi raíz, Veracruz, pero también quiero jugar con más adelante otras cosas. Pero poner en alto a mi pueblo y a Veracruz. Qué bien, muchachos, que vas por un camino. Tus redes sociales, para que la gente te conozca. Mis redes sociales, gente linda, pues muchas gracias. Ahí van a ir sabiendo, claro. Se vende mucha música, el año que viene vamos a estar muy activos. Estoy con un equipo, estoy con gracias a Dios gente que está apoyando y espero con su ayuda. Y mis redes sociales son Instagram, Foncho Ramos. Ahí podrán encontrar, realmente me gusta mucho subir historias, que la gente esté en constante comunicación. Y pues yo creo que juntos podemos hacer algo bueno. No solo que esto motive a gente a hacer música, a bailar, a hacer todo. Queremos que la cultura se reactive. Yo soy parte de los que están de ese lado, que la cultura se reactive. Créeme que te vi cantar, me gustó mucho el intusión que le pones. Muchas gracias. El intusión que le pones, yo creo que eso es lo importante. Ya no nos vamos a basar en si canta bonito, si tiene talento. Todo tiene que ver, todo tiene que llevar una pauta. Y tú tienes lo más importante. Muchas gracias. Tienes el corazón, tienes el corazón para hacer tu idea realidad. Muchas gracias. Así que si te queremos buscar en redes sociales, ¿cómo te...? Foncho Ramos, Foncho Ramos en Instagram. Ahorita estoy también con un proyecto que se llama Mixly, que es de Son Garocho Tradicional. Entonces esos dos. Y pues les agradezco y créanme que sí, le pongo muchas ganas. Amo la música. Dijera el gran maestro, más que músico, amante de la música. Entonces pues eso, realmente hay un trasfondo. Lo he vivido, lo he disfrutado, lo he sufrido. Y quiero mostrar eso, la alegría que a mí la música me causa a los demás. Muchas gracias, Foncho, por la entrevista. Un verdadero placer. Créanme que es un honor conocer chavos tan talentosos que van empezando en esta música, en esta carrera musical. Vas empezando con el pie de hecho. Créanme que mediante Dios y con todas las ganas que le eches, porque aquí hay que echarle ganas, que hay que ser constante, lo vas a conseguir. Y primeramente vamos a conocer al pionero del son tumbado. Nos vemos en un año en el siguiente agonativo. Van a ver la mejora. Gracias. Hasta luego. Totales.